¡Ja, pa, po, pa! Pues ya lo ven, seguimos aquí en nuestro periplo del Festival Iberoamericano de Teatro y en esta ocasión vamos a viajar a la República Dominicana porque está con nosotros Diomari la Mala. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí unos minutos con nosotros. Gracias a ti, amor, por invitarme. Diomari llega con Freddy Ginebra, gestor cultural muy conocido en el país. Llegáis con Mal de Amores, que es el espectáculo Él cuenta, ella canta. Sí, ella canta y él cuenta. Bueno, Mal de Amores es una versión que hemos querido traer especialmente a Cádiz. Tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Tiene que ver mucho con el amor en todos los sentidos. No solamente el amor pasional, sino también el amor fraternal, el amor como un instrumento básico, como lo que es la fuerza que mueve el mundo. Entonces, le hemos dado un giro a este show para adaptarlo un poco más a lo que es España, a lo que son las costumbres, a lo que es también la fusión de esa hermandad entre los dominicanos y los españoles. Específicamente en el arte. Este festival iberoamericano para mí es la primera vez que vengo y ha sido una experiencia maravillosa. Poder conocer tanta gente talentosa, ¿no? Y cómo podemos compenetrarnos con un solo objetivo. Es admirar la cultura y el arte de los demás. En este espectáculo tenéis la voz de Freddy, el texto, pero tenéis la música como pilar fundamental. Ha sido además una constante en tu vida, en tu trayectoria, la música, la voz y sobre todo la raíz, la música de raíz. Sí. Bueno, sí, la música es mi base, ¿no? En esto del arte. Hemos estado también haciendo teatro. Aquí incluso tengo un par de monólogos que no solamente canto. Y ya hemos hecho musicales, que es una de las cosas más difíciles hasta ahora que me ha tocado, porque tenemos que cantar, bailar y actuar. Bueno, ya llevamos tres musicales. También hemos incurrido en el séptimo arte, que ya que en Santo Domingo, en la República Dominicana, pues el cine está bastante en un auge muy, muy importante en estos momentos. Entonces, realmente ha ido pasando como de la música a varias vertientes. Sin embargo, en esta ocasión, pues la música viene siendo la contraparte de Freddy Ginebra. Él hace sus anécdotas, anécdotas personales, incluso una participación del público también tiene en un momento determinado. El show es un show bastante divertido, no es nada trágico. Hay canciones que hemos elegido porque se llaman Mal de Amores. Y si tú te das cuenta, es un corazón roto, pero tiene una curita y está remendado. O sea que de todo estamos sacando lo mejor, para que la gente al fin se lleve un mensaje de celebrar la vida tal cual es, tal como somos, con nuestra esencia. Y venimos con mucho amor a hacerlo. Espero que todo el público, pues a sí mismo lo reciba. De una manera genuina, humilde y muy de corazón. Además, en un espacio fantástico que es el Café Teatro Pai Pai, que tiene tanta historia. Es tan auténtico, de Cádiz, tan auténtico como Casa de Teatro. Que realmente es como, bajo el nombre en el que venís, el espectáculo viene con la compañía Casa de Teatro. Para quien no lo sepa, Casa de Teatro es súper importante en la República Dominicana. Casa de Teatro es el pilar básicamente de lo que es la cultura popular, es donde se lanzan muchos nuevos artistas que quieren comenzar en esto. Casa de Teatro viene siendo esa casa. Esa casa que no es solamente de teatro, es de pintores, de cantantes, de músicos, compositores. Entonces, yo creo que Pai Pai viene siendo una gran experiencia para nosotros. Porque ya hemos ido incluso a ver diferentes actuaciones en estos días. Y solamente el poderme imaginar estar ahí, precisamente en esa tarima, que es parte de lo que es el anfiteatro que está construido ahí de tantos años. Y nosotros estar ahí sobre la misma tarima nos da un sentimiento de historia, un sentimiento que nos eleva. A la hora de actuar me imagino que eso va a influir mucho. Incluso yo canto descalza. Me imagino que esa energía va a lograr algo muy mágico en el momento del show. Dios, Mari, estamos hablando de República Dominicana, pero tu trayectoria fundamentalmente se ha desarrollado en los Estados Unidos. Aunque has vuelto ahora a República, ¿qué has sentido cuando has vuelto a desarrollar tu arte ahí en el país? Bueno, qué linda. Pues realmente mi carrera comenzó en Estados Unidos de una manera accidental, pero entiendo que, como creemos en Dios y entendemos que Él tiene unos planes especiales, parece que Él me quería en la música. A pesar de que fui a estudiar música con mi instrumento el piano, pasé mi niñez completa cantando, pero nunca pensé que iba a vivir de la música ni nada, que lo iba a tomar como carrera principal. Estudié Administración de Empresa en la universidad, pero los caminos se fueron por la música. Y después de tantos años allí, cada vez que iba a Santo Domingo iba de vacaciones. Entonces empecé a, me desplacé a Puerto Rico y de ahí empecé a ir a Santo Domingo ya una vez al mes a cantar como invitada y la gente en los medios de la prensa empezaron a hablar de mí, hablar de mí, hablar de mí. Y luego recibo de parte del Ministerio de Cultura de la República Dominicana un gran proyecto para yo ser la artista nacional de una orquesta nacional llamada Papa Molina y representar el país. A mí me encantó la idea, porque al estar fuera tantos años, dije que bueno poder representar el país y que esto me dé la oportunidad. Y me fui a vivir allá. Pues señores, ha sido maravilloso porque he aprendido más sobre mi música. Incluso tengo un disco de canciones dominicanas, autóctonas dominicanas, de géneros dominicanos, compositores. Y lo hemos llamado Quisqueyanas, que vamos a lanzar próximamente. Es un disco hermosísimo. Lo hicimos en vinil. Incluso un disco muy hermoso. O sea, es en pasta. Entonces, al tener ese formato de los discos de antes, la gente como que se queda. Yo le dije, bueno, es que yo quería volver hacia atrás. Entonces, recuperar todo ese tipo de calidad de obras que tenemos. Pero eso ha sido porque he vivido fuera, yo creo. Que cuando estamos lejos de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra gente, pues añoramos más, valoramos más. Y ese es el mensaje que he querido dar. Me ha ido muy bien en la República Dominicana. Creo que el relanzamiento de mi carrera allí ha sumado bastante también al género dentro del país. Y seguimos trabajando. Un equipo de trabajo maravilloso. Un equipo muy, muy, muy especial que son parte de mi familia. Y no es de Omar y solamente, sino un conjunto de cosas y de personas que hacen que esta que está aquí sentada, pues hoy pueda estar en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Estabas hablando de raíces, de añoranzas, saudades se llama en Portugal. En portugués es saudades, esa melancolía de tu ciudad, de tu país. Quizás eso es lo que también te mueve cuando vuelves y lanzas este disco a que el resto de gente descubra lo que realmente se tiene, que algunas veces nos olvidamos. Tienes razón. Sí, no sé si a ti te ha tocado vivir fuera de aquí. Sí. Ah, bueno, pues estamos hablando el mismo idioma. Estamos hablando el mismo idioma entonces, ¿no? O sea, entiendes perfectamente lo que quiero decir con esto. Incluso mi primer disco es un disco tropical de salsa de Nueva York. Entonces, bueno, eso es lo que yo había visto. Pero cuando llego allí me enamoro de las obras y empiezo a conocer un poco más sobre otros intereses porque ya vengo con otra edad, con una madurez como mujer. Empiezo a hacer mi obra social también, a hacer mi altruismo con las mujeres dominicanas. Y me siento con esa fuerza, ese poder y trato de hacerlo mejor, ¿no? Entonces, el vehículo es la música. Y dije, bueno, pues por aquí, vamos a seguir por aquí, pero sin olvidarme del propósito original. Es que para el que no lo sepa, Diosmari, la mala, la mala no es de ser mala. Es de mujer auténtica, luchadora y activista. Sí, aquí lo tengo. La cultura es un vehículo para hacer acción social. No solo se puede quedar en los escenarios. No, yo creo que al contrario porque es la versión más fácil de tu llegar a la gente, al pueblo. Entonces, si lo dejamos en los escenarios y el pueblo no llega al escenario, ¿qué pasa? La mayoría de los teatros y la mayoría de los lugares donde se hacen las exposiciones musicales o culturales, generalmente, no llega al pueblo. Entonces, una de mis propuestas este año con Quisquellanas es darle a conocer a ellos, que cuando tú vienes a ver, ni saben la cosa que tenemos. Es ir por cada provincia a las plazas a cantar. Esto es una ambición que tengo desde que empecé el disco. Ya empecé por lo más alto en el país porque empecé cantando en las salas principales de allá, con la orquesta. Empecé en Teatro Nacional, en el Palacio de Bellas Artes. O sea que todo lo que es lo más grande de la República Dominicana, por ahí empecé yo. Entonces, ha sido como todo al revés. Ahora quiero como integrarme más con el pueblo y me gustaría muchísimo poder llevar esto, esta parte de mí, esta parte que he recogido, restaurado es la palabra, restaurado de nuestra música. Podérsela llevar a ellos con esta versión, una versión preciosa en vivo, desde Bellas Artes, músicos en vivo, una belleza de espectáculo. Y podérsela llevar a ellos de esta manera, como quien dice, pintada, arreglada, no en el pasado, sino en este presente. Y que esto pueda dejar o marcar un legado entre lo que está pasando ahora mismo con la música y esta descomposición tan grande que hay con muchas letras, que nos están haciendo mucho daño, honestamente hablando, con esta generación. O sea, yo entiendo que hay que hacer un rescate urgente. Si nos preocupamos y tenemos una actividad social y nos preocupa, aparte de nuestro ego personal o nuestra función como artista, es más importante aún porque nos siguen más personas, podemos influenciar, entonces podemos hacer un cambio. Y esa es la actitud y me he mantenido ahí plantada, atento como a eso. Estoy muy pendiente de que este año 2019 podamos hacer esta gira y podamos traerla aquí, incluso. Porque el disco está hecho por Alemania. O sea, la embajada alemana fue quien creyó en el proyecto, hizo el disco en Alemania. Increíble, ¿no? Entonces, vamos a lanzarlo con Dios por delante. Y lo más probable es que vengamos a Alemania a lanzarlo también, a promoverlo. Y de ahí nos damos una pasada por España. Y este año 2019 es lo que pretendemos como equipo. Claro que sí. Y aquí estaremos esperándote, esperándoos a todo el equipo con los brazos abiertos. Ya sea en el Festival Iberoamericano o en el Teatro Falla o cualquiera de nuestros espacios. La Plaza de la Catarina es un sitio fantástico. Ay, me encantaría. Sí, va, apúntalo. Sí, sí, lo vamos a anotar, lo vamos a tener en cuenta. Dios, Mari, muchas gracias. Y muchas gracias sobre todo por esa labor de reivindicación que realizas desde el arte, que es fundamental allí y aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. Quiero darle las gracias también a Pepe organizando todo lo que tiene que ver con el Festival Iberoamericano por la invitación. Todo el personal, a Julia en la parte de la prensa, darle un abrazo bien grande, darle las gracias por las atenciones. Y a ustedes, pues, que sigan en esto, que es lo que nos ayuda a nosotros a proyectarnos. Muchísimas gracias. Ahí estaremos haciendo un poquito nuestro granito de arena. Muchas gracias. Y nos vemos esta noche en el Pai Pai. Bueno, vamos a ver, Diomari, La Mala, Freddy Ginebra, son solo una parte de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido este festival, de todo lo que llevamos de semana. ¡Gracias! 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 Seguimos con más protagonistas y en esta ocasión son dos actores, Gerardo Riverón y Julio Rodríguez, de Teatro Avante. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Teatro Avante ya es, forma parte también de nuestro Festival de Teatro con Mario Ernesto a la cabeza. Venís con una obra en ningún lugar del mundo, una obra que pone frente a frente un tema muy actual. Además, en Miami, donde estáis localizados, supongo que será un tema muy actual, son las fronteras, etc. ¿Qué es lo que se puede ver en ningún lugar del mundo y cómo se puede ver este tema? Bueno, En ningún lugar del mundo es una obra, vamos a decir primero quién es el autor, porque creo que es importante, Abel González Melo. Que ya habéis trabajado otras veces con él, ¿no? Con él específicamente no, no habíamos hecho, se han hecho obras de él en Miami, pero con él es la primera vez que, yo y Riverón también, y Avante también, es una obra específicamente escrita para Avante, específicamente escrita para nosotros, para el elenco que es. O sea, es una obra muy especial y trata esencialmente del conflicto familiar. O sea, ¿qué provoca la inmigración? La puede provocar muchas cosas, problemas políticos, problemas económicos, pero en este caso nos centramos en la ruptura familiar y los problemas emocionales que conlleva todo esto. Es una obra que, ese fue el interés de Mario Ernesto y también el de Abel, de que las ideas de los dos, digamos, de las dos orillas, como nosotros hablamos a veces, no se sobrepusieran una encima de la otra, sino que estuvieran a un mismo nivel. O sea, el espectador es dueño de sí mismo para tomar decisiones. Es un conflicto que, por supuesto, en la actualidad es candente y que no está solucionado todavía. Y la obra un poco que soluciona eso. ¿Quieres añadir algo más? No, ya está dicho. Pero, sí, 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 ya está. Que no, ¿qué es eso? Es la razón de la parte de allá, la defensa, o sea, en lo que ellos creen y la defensa de los de acá. Y es simplemente ese enfrentamiento a través de la familia, a través de la familia. Y ahí se desarrolla toda la obra. La obra, o sea, se rompe la familia hace 30 y ¿cuántos? 30 y 40 años, se desmembra, ¿se puede decir así? Sí. Y viene acá, se va a desilio, en este caso el personaje, que regresa después con los años y ahí se plantea todo lo que pasa. Creo que es importante que el público sepa también que no es un drama. No, para nada. Es una especie de tragicomedia, donde lo absurdo y lo, digamos, lo dramático están mezclados. O sea, que se van a reír. Sí, no van a cortarse una puerta. No, no es para... Pero eso lo hacéis en otra ocasión, el teatro Bante trabaja mucho con esa... También trabajamos ese tipo de... Con ese... Pero es que específicamente esta vez, y creo que es importante, no es una obra de nostalgia. Aquí nadie piensa en lo que fue, sino en lo que es esa obra. ¿Cómo solucionar este problema en este momento? Y creo que eso es muy importante. Una cosa muy importante, creo que es la primera obra en la que se habla de la muerte de Fidel. Que ninguna, creo yo, no lo sé. No, no. No, no se ha ni siquiera mencionado. Que eso, ¿sabes? Es un... Es un hecho... Es un antes y un después. Es un hecho que no se ha nombrado. Es un hecho específico que no se ha nombrado. La obra transcurre después que... Que Fidel muere. Y también eso nos parecía muy interesante, ¿no? Porque... Pero es más fácil para vosotros, radicados en Miami, hablar de Cuba, que aquellos que están en Cuba, hablar. Porque hablábamos el otro día con Trevol Teatro, que hace una obra jacuzzi, que ha hecho una obra política también. Sí, sí, sí. Reivindicativa, que... Pero para vosotros es más fácil, digo, no fácil por censura o tal, sino más fácil porque se ve desde fuera, se ve desde otra perspectiva. Yo creo que hasta cierto punto sí. O sea, de hecho, hay una libertad mucho más amplia de expresión fuera de los estados, fuera de Cuba que dentro de la propia Cuba. Yo creo que lo interesante también es que en esta obra, del otro lado, se exponen criterios que son del otro lado y se exponen con la tranquilidad más grande del mundo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Me entiendes? Entonces creo que eso es muy interesante para nosotros. Se ponen los dos fideos en la obra. Y en cuanto a tu pregunta, que si hay más libertad de un lado o de otro, yo pienso que del lado acá hay más libertad porque ahí nosotros no tenemos censura. Por lo menos no tenemos censura mental, que es la peor. Y creo que en Cuba sí todavía existe. Aunque grupos como Jacuzzi y otros también ya están rompiendo con ese mito. Habláis en esta obra de las familias. Son temas que no sé si lo habéis tratado en otras ocasiones, pero sobre todo son temas que se ponen encima de la mesa y que cualquier espectador le puede tocar. ¿Cómo se ve el público? Porque ya lo habéis estrenado la obra en el Festival de Miami. ¿Cómo ve el público verse reflejado en una familia? Porque en esos conflictos se han exilio o no. Esos conflictos existen en toda la familia. Bueno, en Miami específicamente la obra tuvo una repercusión fantástica. Es posible que aquí algunas claves no se entiendan, pero... En Miami sí, el público, por supuesto. Éxito total. Las funciones fueron ayer, no total. Ahora tenemos otra... A principios de este año tenemos otra temporada. Y sí, la gente la aceptó. En Miami el público mayormente se va con una parte. O sea, con la parte que le toca. Aquí no sabemos. Aquí vamos a poner los dos criterios y en la obra él hace. Ajá. El personaje que está en Cuba. Ajá. Que se ha quedado en Cuba. Que se ha quedado en Cuba. Sí, en este caso yo hago el personaje que se fue y que regresa. Y el enfrentamiento mayor es este. O sea... Hay una escena que es casi la climática en que nosotros empezamos a poner nuestros puntos de vista. Porque yo me quedo y porque él se va. Y el público decide. Vamos a ver en Cádiz. En Cádiz. Quiero también mencionar más o menos el staff con el que trabajamos. Sí. Somos cinco. Bueno, está dirigido por Mario Ernesto Sánchez. Que ya en Cádiz me imagino que lo conocen. Porque es un hombre muy grande. Y por donde llega, arrasa. Y además ha venido a otros especiales del CID a estar con nosotros. Entonces tenemos una... El autor es Abel González Negro. Ajá. Aline Interián. El encuesta, bueno, Aline Interián. Ariel Péxido. Ariel Péxido. Yanni Martí. Somos cinco autores. O sea, una generación joven y una generación menos joven. Menos joven. Los menos jóvenes somos nosotros. Los jóvenes son Yanni y Ariel. Y Ariel. Y el equipo técnico está, bueno... Los escenógrafos, que son unos... Para mí los mejores escenógrafos de Miami. Somos muy amigos. Pedro Balmaceda y Jorge Noa. Y las luces en Estopadilla. Ah, y la música es de un gran compositor cubano que vive en Miami que se llama Mike Purson. El teatro, Avante, es que para el que no lo sepa, tiene una tradición. Ya en Miami una tradición que ha venido en otras ocasiones ya a Cádiz. Una compañía ya consolidada y que tiene muy claro cómo hacer y qué hacer en el teatro. Así es. Sí, sí. Es una compañía, bueno, como todo organismo viviente, se ha nacido, se ha desarrollado y ha pasado por diferentes etapas. Ahorita tenemos un elenco bastante estable, que más o menos, alguno no está en una obra, un año, pero siempre más o menos trabajamos los mismos autores. Yo hace 15 años, que pertenezco a la compañía, un poquito más, y siempre tenemos una línea, que es hacer autores de habla hispana generalmente, porque el festival de teatro latino en Miami también trabaja con eso, o sea, tienen que ser obras o adaptadas por gente hispanoparlante o escritas por hispanos o por gente de habla hispana. El festival de Miami, que es hermano del Festival Iberoamericano de Teatro. ¿Vosotros qué estáis metidos en esto de los festivales? Porque habéis vivido este festival de Miami, que es en julio, si no me equivoco, y nosotros vamos un poquito más tarde, unos meses más tarde, pero supongo que veis un poco cómo está el panorama del teatro, cómo está, hemos superado un poco la crisis, bueno, la crisis en la que vive el teatro es eterna, pero el bache este que se ha superado, se ha superado. Es la crisis también de la sociedad, o sea, no podemos aislarnos uno de otro, si hay crisis económica, el primer recorte que hacen los gobiernos es la cultura, que bueno, cada uno tiene su manera. Y sí, de hecho nosotros, el festival, el presupuesto y todo, se ha disminuido de hace unos años para acá, me imagino que aquí también ha sido igual. Pero, mira, hacer teatro es un, como decía yo en una entrevista hoy para la radio, es un modo de vida. Y tú con esa vida que asumes y que decides vivirla, la vives de la manera que puedes. Y si hay menos dinero, se hace teatro con menos dinero. Y si hay más dinero, se hace con más dinero. Y eso a veces la imaginación, cuando hay menos recursos, la imaginación corre mucho más rápido que cuando, nosotros lo tenemos todo limpio. Bueno, eso es bueno. Por lo menos correr y bajar. Pero hay teatro y el teatro no va a morir, eso sí está seguro. Eso está seguro. Muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por venir aquí, por venir a Cádiz, por venir al set. Muchos recuerdos a Mario Hernández. Se lo daré, se lo daré. De parte de la nuvena. 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 Muchas gracias. Y bueno, larga vida Teatro Avante, larga vida al Festival Latino de Miami. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, esto es el Festival Iberoamericano de Teatro, República Dominicana, Cuba, Miami, un crisol de civilizaciones, como decía Víctor Hugo, que es el propio teatro, pues Cádiz se consolida un poco un año más como ese crisol de culturas iberoamericanas en castellano. Nosotros nos despedimos de esta maravillosa 33ª edición del teatro, pero hay mucha más cultura en Cádiz, en las salas y también en los espacios expositivos. Gracias.